¿Qué tal amigos? Soy Redimido, súper contento, súper emocionado porque por primera vez estaré en Trelew. Me invitaron a una fiesta, al menos fue lo que dije. Este año empezamos un poco más tarde a presentar los proyectos solidarios que se están llevando a cabo con los chicos de quinto año del instituto. Contamos este año con nueve proyectos y este año tenemos la novedad que estamos trabajando en base a lo que es proyectos solidarios con la guía de escuelas solidarias. Entonces estamos trabajando con un nuevo material. Bueno, yo lo que observo todos los años y este año no es la excepción, el compromiso que ellos tienen. Y además es involucrarlos en la sociedad realmente. Si muchos de ellos tienen la capacidad de votar y el derecho a votar, tienen que tener también la posibilidad de involucrarse, de ver problemáticas, poder ver cómo se puede ayudar o no. Porque también hay que ser sinceros en esto, ver cuándo uno puede y cuándo no puede. ¿Cuándo se tiene que descartar algo porque no se puede? Muchas veces nos vemos imposibilitados de trabajar en algún lugar por más que nos guste. Es un trabajo arduo porque hay que sostener un proyecto durante ocho o nueve meses que hay que trabajarlos. Incluso todavía tenemos algunas experiencias de chicos que han trabajado hace cuatro años y vienen de la universidad y van a visitar el lugar donde han trabajado. Eso quiere decir que les resultó para ellos una experiencia muy positiva. Nosotros elegimos trabajar desde el principio con los bomberos porque siempre nos interesó la manera de que ellos trabajaban. Creo que nuestra misión principal, al igual que los bomberos, es ayudar en todo lo que podamos a la comunidad. Se sabe que hay distintas problemáticas actualmente con lo del tema, por ejemplo, el clima. Bien se sabe lo que pasó los otros días, las grandes lluvias que hubieron, las grandes inundaciones. Y cómo la gente necesita comida, alimento, ropa. Y la verdad que nosotros nos entusiasmamos un montón. Nosotros apuntamos más que nada a la escuela primaria y principalmente a la escuela pública donde se ve más que nada la deficiencia de lectura. No tanto del tema de material educativo, sino más que nada de lectura de libros, por ejemplo, cuentos, literatura. El objetivo general es principalmente la biblioteca de aula, confeccionar la biblioteca de aula y demás. Pero por encima de eso está el tema de mejorar la calidad de lectura en los chicos en las escuelas primarias. Es una experiencia muy linda y te alegra en el día los chicos. Fue algo más personal porque todas tenemos abuelos o familiares que han estado en asilos. Y personalmente tengo a mi bisabuela en ese asilo que se encuentra ahí. Y la verdad a todos nos copó la propuesta. Y trabajar con ellos la verdad que ha sido increíble. Nuestro trabajo, por así decirlo, más que trabajo es... No es trabajo, básicamente. Realizamos actividades lúdicas, con música, manualidades. Va más allá de cosas materiales que nosotras necesitemos, el lugar así para realizar nuestras actividades. Sino que es más sobre ir y dejar nuestro tiempo y dejar una marca. Nuestros objetivos son básicamente el reabrir el blog que se dejó de usar hace ya unos dos años. Y aprovechar que es una herramienta muy importante, la verdad. Además hoy en día que se utiliza tanto, pero a la vez no queríamos dejar de ayudar de alguna manera. Y en un principio pensábamos en, además de hacer el blog, unirnos a algún comedor o a cualquier causa que necesitar ayuda. Pero bueno, nos dimos cuenta de que era demasiado. Así que decidimos usar al blog como un proyecto y además de desarrollar el blog como blog, buscar diferentes campañas, causas con las que podríamos contribuir. Hicimos una reunión con Verena, que es la directora del área, a ver qué necesitaban, qué hacía falta. Ella nos dijo que sinceramente con plata, tipo juntar plata para comprar alimento, eso no necesitan. Porque el Estado los ayuda muchísimo, pero sacando a pasear a los perros porque están atados o ahí adentro y no les hace bien estar todo el tiempo encerrados. Juntar cartón para las cuchas, para la higiene. Y lo más importante era promover la adopción responsable, hacerte controles antirrábicos, por ejemplo, si te muerde un perro. Qué hacer si ves un perro lastimado, si pisas un perro y todo eso. Cómo reaccionar. Elegimos trabajar con la biblioteca porque nos pareció interesante poder relacionarnos con los chicos. Y nuestro objetivo general es que los chicos que asisten a la biblioteca mejoren sus calificaciones escolares. Y que no les falte comida para el desayuno ni para la merienda que lo hacen en la biblioteca. Y nuestro proyecto se trata de juntar papel. Nosotros recaudamos papel acá en la escuela primero y después vamos a tratar de expandirnos a otras escuelas y lugares públicos. Nosotros con ese papel la cooperativa lo pasa a buscar y después por cada kilo de papel son cuatro pesos y el hospital con esa plata arregla las instalaciones donde duermen la gente que está enferma. Nosotros fuimos a visitar el viernes pasado la biblioteca y nos gustó mucho ese lugar para trabajar porque es un ámbito muy lindo. Y además nos gustó la manera de cómo trabajan y las cosas en las que podemos ayudar. Apenas entramos vimos un montón de cosas en las que podíamos colaborar. Bueno, estamos recaudando fondos para juntar alimentos ya que los chicos meriendan ahí. Y queremos construir también algunos muebles para el espacio de lectura que tienen ellos. Bueno, el apoyo escolar que es lo principal que vamos a hacer para que ellos se involucren más con la escuela y que le presten la atención que corresponde.